Y al verme tan sola y triste, cuando cae el viento, quisiera llorar, quisiera morir descendiendo. ¡Ay! ¡Y qué lejos estoy de Morelia, Michoacán! Oh, tierra del sol, suspiro por verte, de ahora que lejos, yo vivo sin luz y sin amor. Y al verme tan sola y triste, cuando cae el viento, quisiera llorar, quisiera morir descendiendo. ¡Gracias!